Y ahora vamos a aprovechar el momento para escuchar el tema de Fulvio Ureña. Este es el momento. Adelante, Fulvio. Bueno, hoy quiero compartir precisamente con todos los amigos, con ustedes, el tema de la encuesta Mark Pen que salió, que ha salido esta semana. Mark Pen, eso se parece como a Penko. Mark Pen Strategy. Parece como a Penko, Mark Penko. Para que todos ustedes participen también en el análisis a lo que está pasando en el mundo político. Esta encuesta se hizo con un método de cara a cara, encuestado a 1.030 personas, de fecha 8 al 10 de enero, margen de error un 3%. Son la metodología utilizada en estos sistemas estadísticos para conocer el electorado nacional. Y de ello, pues, se toman muestras a nivel nacional para luego tener los resultados finales que ofrece. Entonces, de acuerdo a esto, quiero que pase la gráfica, si las elecciones de mayo fueran ahora y los candidatos fuesen Fernández, Castillo, Abinader y Moreno y Opción Democrática, ¿cuáles serían entonces? ¿Por quién votaría usted o votaría por el otro partido? Ahí fueron los resultados de las elecciones presidenciales. Luis Abinader tiene un 43, Gonzalo Castillo un 28, Leónel Fernández un 19, Guillermo Moreno 3, por el otro partido un 1%, ninguno 3% y no sabe que no le interesa o no sabe de eso un 3%. Esos fueron los resultados de la pregunta en cuestión. ¿Qué nosotros observamos ahí? Antes de la primaria, Gonzalo Castillo tenía un 36, y ahora en esta, con la misma encuestadora, ahora con esta encuesta de ahora de enero, tiene un 28. Hay un 8% de disminución en la parte de Gonzalo Castillo. Pero mira, por ejemplo, qué información también trae eso. Y es que, para los que dicen que la salida de Leónel Fernández no impactó en el PLD, ahí hay claramente un impacto. Si pudieran volver a poner la anterior, por favor, si pudieran volver a poner eso, fíjense que si usted suma 28 y 19, estamos hablando de cuánto, de 48, 47, 47%, que estarían en primer lugar frente a Luis Abinader, con 4 puntos porcentuales por encima. Sí. Entonces, sí afectó la salida. No, 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 claro, claro. Claro, claro. Leónel bajó de un 36 que tenía antes de la primaria a un 19. Exacto. Pero ese 19 es sólido, es fuerte. Claro. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho, apenas le ganó Gonzalo fue con un 1%. Sí, claro. Que no es cosa, son dos o tres miles. Dos o tres miles, sí, sí. Entonces, es un peso específico fuerte. Pero en él tiene un peso específico en esta sociedad. Miren a Guillermo Moreno y a ninguno ahí empatados con un 3%. No, no, no. Pero qué burla en tus palabras. Pero la verdad. Pero tú lo dices con ese o con esa gracia. Miren a Guillermo Moreno y a ninguno empatados con un 3%. Guillermo Moreno tiene muchos años y tiene varias elecciones teniendo un 3%. Este caso de Luis Abinader que está en 43% es como la encuesta número 62 que siempre da Luis Abinader arriba. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una realidad y es que se debe de trabajar para una primera vuelta. Por lo tanto, los resultados de esos números deben de tomarse con humildad y seguir conciliando y uniendo. Y una de las principales personas es la fuerza del pueblo para evitar una segunda vuelta. Vámonos a la pregunta anterior, perdón. Pero no entendí esa parte. A la pregunta anterior. Si me van hacia atrás, si en las elecciones de mayo ningún candidato saca 50% y se requiere una segunda vuelta. Sí, ahí vamos a la segunda vuelta. La pregunta es la siguiente. Sí. Los que sacaron fueron Gonzalo Castillo y Luis Abinader. ¿Cuál de estos votarías usted? O sea, el escenario de Luis Abinader y Castillo en una segunda vuelta. El escenario sería un 56% para Luis Abinader en una segunda vuelta compitiendo con Gonzalo que sacaría un 35%. Bueno, eso te dice que sería Luis Abinader que seguiría en una segunda, que ganaría. Sí, todos los escenarios así lo dicen, de acuerdo a estos números. Pero no hay escenario donde Luis Abinader salga en primera vuelta. No, no, no. No hay día de hoy no. Cosa que debería de evaluar, Fulio, un paréntesis ahí, el PRM partiendo de las condiciones que tienen estas elecciones y todo lo que ha venido pasando con el PLD, la candidatura en torno a Gonzalo Castillo. O sea, Abinader debiera de ser la figura élite o principal en este país en lo que tiene que ver con el proceso electoral de mayo. Sus puntos debieran de estar mucho más, pero debieran de estar mucho más altos y como que se queda ahí, se ha quedado ahí. Pero es que tú tienes un Leonel que es fuerte, tiene 19 del electorado, eso no es... Pero antes tenía el mismo porcentaje. Imagínate tú, que tú juntas todos los partidos pequeños que tienen 50 años y ninguno llegan a 3. Sí, pero sabemos que... Sí, pero tú sabes que el PRM... La posición de Luis Abinader es una posición bastante cómoda actualmente. Pero tú sabes que el PRM no es un partido pequeño, sino que sale de un partido grande. O sea, pero antes tú me dices, antes de Leonel salió, tú dices, Leonel es un candidato fuerte que tiene un 19%, pero antes de Leonel dice del PLD... Es que forma un trípoli político. Pero antes de eso también tenía los mismos números Luis Abinader. Antes del tema de Leonel, siempre ha andado un 40%. No, 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 no tenía los mismos números. ¿Tenía menos? Sí, sí, claro. Vamos a buscar la... Vamos a continuar con la... Lo menos que podría tener es de un 37%, menos de un 37% no ha podido tener Luis. No, exactamente. De un... Pero siento que no avancé, debiera de estar mucho más. Bueno, si en las elecciones de mayo ningún candidato saca el 50% y se requiere una segunda vuelta... De la misma. Ah, ok, ok, ok. Bueno, esto es... Sí, sí, por favor. Esto es con relación a Gonzalo y Leonel. En una segunda vuelta. Si fueran... 40 y 38. Sí. Volvamos a la otra. En una comparación que hay entre Abinader y Leonel. Esta, ok. No, no, no. La que está más hacia atrás, muchachos. ¿Dónde está Luis Abinader frente a Leonel Fernández? No. No, no, no. Bueno, pues continuemos. Continuemos. Mira, mira, esa es, esa es. Luis Abinader y Leonel Fernández serían 57 y 31. Ninguno saca un 9%. ¿Por qué Luis Abinader aumenta un poquito más? Porque la parte de los independientes se irían más con Luis Abinader. Que con Leonel. Un 1% aumenta. Un 1. Ok. Un 1% y frente a Gonzalo, Leonel bajaría a 4. Sí, Leonel bajaría a 4. Si en las elecciones de mayo ningún candidato saca los competencias, se adquiere una segunda vuelta, continuamos. Hace la comparativa entre Gonzalo y Leonel Fernández. ¿Por qué votaría usted en una segunda vuelta de estos dos candidatos? Pero mira cómo se... No, no, ahí eso estaría bien, bien difícil. Sí. Prácticamente hay un empate técnico tomando en cuenta el margen de error del encuestador. Ahí no habría logaritmo. Vamos a continuar. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante? Bueno, ya eso entra en los planos sociales, pero vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo, por favor. ¿Cuál sería el problema más importante? Criminalidad 24. Miren, lo que dicen que la criminalidad y los atracos es percepción. La ciudadanía lo considera uno de los principales problemas, el asunto de la seguridad. Pero mira cómo se trata la corrupción, que es un gran problema. Claro, y que es el que provoca todo eso. Siempre ha sido así. Sí, todo el tiempo ha sido así. Desempleo un 20%, hay muchos jóvenes desempleados. Los gobiernos no han podido todavía solucionar ese problema. Pero mira qué. La corrupción un 13%, costo de la vida un 8%, feminicidio un 7%. Pero mira la pobreza en qué punto fulvio. Sí, sí, sí. Porque eso de tú asimilar la pobreza y la cosa... El pobre no se siente pobre. El pobre compra 10 libras de arroz y la cocina el mismo día. Sí, el mismo día. Y mañana Dios proveerá, porque hemos vivido todo el tiempo bajo ese criterio. ¿Qué nosotros sacamos de aquí? Sacamos que hay un cuadro político que está a favor del PRM, que está a favor de Luis Abinader. Pero tenemos que tener humildad. Tenemos que guiarnos con astucia y con inteligencia. Tenemos que conformar, continuar conformando la unión. Por ejemplo, se anunció por la red de ayer que Nenei Cabrera y el vocero del PRD pasan a apoyar al PRM. También que las principales autoridades de esa manada del PRD pasaron, se juramentaron también esta semana pasada. Y la de Sánchez también, la de Neiva también. Todo eso hay que continuarlo haciendo. Hay que ver si esos cambios son orgánicos o inorgánicos. Porque Nenei Cabrera no creo yo que tenga un voto detrás. Pero que no son figuras, que entras en la diferencia. Pero te suman y te causan una percepción importantísima. Guido Gómez Mazara sí. Sí, Guido Gómez Mazara también ya... ¿Entró el PRM? Ya está en esos apretos. Guido Gómez Mazara. Guido Gómez tiene voto. Y parte del equipo de Guido Gómez Mazara ya está trabajando con eso. Vamos a decir, agotó su lucha dentro del PRD. Bueno, está en proceso, ¿verdad? Porque él se va a unir a lo que es el cambio, a lo que es la conformación de cambio y de conformar un gobierno con las mejores gentes de nuestra nación. Bueno, señores, vamos a ver... Ahí están los números. Vamos a ver... Gracias a Fulvio por estos datos de la encuesta Mark Penn 2020, publicado desde el lunes. Adelante, está bien publicado. Gracias producción por la eficiencia, ¿eh? Tremendo. Sí. De mañana.